La Constitución TN.com.ar en Caracas, este es el barrio de la Castellana Aquí, en donde les estoy señalando, está el edificio de la Embajada de España Aquí está Leopoldo López El hombre en cuya prisión ha dictaminado ayer el Tribunal Superior de Justicia de Caracas Vamos a compartir con todos ustedes además las imágenes del traslado Para que ustedes tengan idea de lo que generó, de lo que representa la figura de Leopoldo López Y obviamente de lo que también representa para el régimen de Maduro Que Leopoldo López tenga hoy protección por parte de la Embajada Española Indicando claramente además una tensión diplomática Que se agrega a esta tensión interna de este conflicto Que por el momento no tiene retorno entre Guaidó y Maduro Como ustedes ven, la actividad hoy en Caracas es aparentemente normal Pero la tensión se palpa en el aire Y este es uno de los puntos de mayor tensión de la convulsionada Caracas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!